Ingeniero La moda la celebraban en la zona de Coyote La moda la celebraban en la zona de Coyote Estaban los guacolotes cantando bien sesotes Estaban bien borrachotes Cuando llegó este colote, cuando llegó este colote Cantándole ese pintote Hoy se casó en Wintlacoche Con una raca famosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa Estaban en el estrado Cuando llegó este colote Estaban en el estrado Cuando llegó el zapilote Pidiéndole su calparro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Hasta se quito el sombrero Hasta se quito el sombrero Y llegó su compañero Hoy se casó en Wintlacoche Con una raca famosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa La moda la celebraban Allá por la rumorosa Baila la mujer Y el salón con mi compa Adolfo El flaco El flaquito Como no los invitaron Como no los invitaron Varios se saben muy buenos Como no los invitaron Varios se saben muy buenos Abajo de un patiecito Abajo de un patiecito Abajo de un correcaminos Arriba de una filota Estaban en una huilota Estaban en una huilota Echándose en una grandota Hoy se casó en Wintlacoche Con una raca famosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Saludos a Acapulco Guerrero Mujeres Muévense como anoche Como anoche mujeres Que baile la presidenta Que baile, que baile Para toda mi gente Vente a Tierra Colorado Para el señor Rodrigo Sierra Para Mauro Para Alberto Tierra Mariano Echale Pablito A mi negro Con sentido Echale Pabilo ¿Quién trae la cerveza en la mano? Que levante la chera Que eso, eso, eso Un trago gordo Un trago gordo, un trago gordo Mujeres Un shot, un shot Echale Eso, eso, eso No se escuche el escándalo El grito de las mujeres Acred me sound Eso, eso, eso El son de la iguana Dice Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana Yo te la voy a agarrar En el patio de Tijuana Se salera a calentar En el patio de Tijuana Se salera a calentar Un chucho y que guana la vea Miren como se menea Un chucho y que guana la loca Miren como abre la boca Un chucho y que se sienta el palo Un chucho y que ya se subió Un chucho y que nunca se mueva Un chucho y que ya tengo tos Un chucho y que se menea Un chucho y que ya se me tío ¡Epa! ¿Cuántas linguanitas quieres Que el iguano vaya a misa? ¿Cuántas linguanitas quieres Que el iguano vaya a misa? Se levanta muy temprano Abrecharle su camisa Se levanta muy temprano Abrecharle su camisa Un chucho y que guana la vea Miren como se menea Un chucho y que guana la loca Miren como abre la boca Un chucho y que se sienta el palo Un chucho y que ya se subió Un chucho y que nunca se mueva Un chucho y que ya la encontró Un chucho y que se mantenía Un chucho y que ya se me tío Eso, 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 muñecas Muévanse, muévanse Ok Ahora sí quiero un vato bien chingón Que baile la iguana como se baila en guerrero A ver, ¿quién dice yo que levante la mano? Un vato que baile bien chingón A ver ¿Dónde está? Que levante la mano Ahí está el chico de los lentes A ver si es cierto El chinito de los lentes Venga, hagan espacio por favor muchachas Hagan espacio Porque eso, para ese baile se necesita espacio Ya que la iguana se revuelca muy feo A ver si es cierto Venga pues A la cuenta de tres compas Como se baila en la iguana en guerrero Dice Un, dos, y un, dos Un chucho y que guanata es eso Miren como se menea Un chucho y que guanata es eso Miren como abre la boca Un chucho y que se atrapó Un chucho y que ya se subió Un chucho y que guanata Un chucho y que guanata Un chucho y que ya lo encontró Un chucho y que se atrapó Un chucho y que ya se metió Ok Échale un aplauso al chinito A ver, ¿quién dice yo? A ver uno más Que levante la mano pues Pero que baile bien chingón A ver ¿Quién dice yo? A ver, uno más ¿Quién más? A ver, ya no hay otro A ver, yo quiero uno que baile bien Bien, bien Maníaco, bien chingón Pero que invite a la presidenta Allá al centro A ver Órale muchachos A ver ¿Quién es el valiente que dice? Yo le bailo a la presidenta la iguana A ver A ver A ver El chino A ver el chino Ven pues chino A ver Por favor Acá arriba se puede Acá en el escenario A ver Que baile allá Que baile Allá Allá en el centro Eso chino Órale Ese es mi gallo Era no cerraja este cabrón Venga Órale Espacio Que baile mi presidenta de tierra colorada Échenle un aplauso Esta si es de pueblo Esta si es de barrio Esta no es chocanta como otras presidentas Que pa' que digo De borras A ver Ay Llegó otro valiente a bailarle Órale pues compadre Deténgame de la chela por favor Deténgame de la chela A ver A ver Va a pasar A ver Venga pues Le va a ceder El derecho a otra A otra chica guapísima también A ver si es cierto Venga pues Venga compadre Sale A la cuenta Dice Un Dos Un chunchu Y que guanata vea Y en conmigo Eso Háganle espacio Háganle espacio Eso Un chunchu Y que nunca se cueva Un chunchu Y que ya me encontró Un chunchu Y que se me encerena Un chunchu Y que ya se me encerena Eso Eso Échenle un aplauso Lupe 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 Ok Venga pues Que la baile bonita Y dice Ya con esa mentira La guanita se acabó Ya con esa mentira La guanita se acabó Ese que viene la bella Como no me ha caído Báilale compadre Báilale Ahí Ahí Órale Órale Viste Un chunchu Y que guanata Suelo Suelo Eso Ay mamacita esta iguana Anda bien loca Ay no pido yo Eso Y no vas que bonito Baila mi presidenta Venga Venga Echenle un aplauso Este muchacho Arriba tierra colorada Si señor Yole Ey Vamos lá